Queridos mamá y papá, hace casi 20 años que llegué a sus vidas. Dijeron que tenerme fue el mejor regalo que pudieron imaginar. Pero algo salió mal. Su hija no podía oír. Todos decían que yo, que ustedes, simplemente íbamos a tener que vivir con eso. Que tenían que aceptar las circunstancias. Pero no lo hicieron. Quisieron lo mejor para su hija. Y tomaron una valiente decisión. Un tratamiento revolucionario. Un pequeño milagro implantado en mis oídos. Yo solo tenía dos años. Pero todavía recuerdo aquel día, cuando el sonido llegó a mi vida. Aquel día no solo me dieron la posibilidad de poder oír. También de hablar, aprender, expresarme y permitirme hacer lo que amo. Gracias mamá y papá, por darme el mejor regalo que hubiera podido imaginar.